tenemos casi llegando a los cuartos de final cuatro hombres y la otra mujer ok hasta hasta dolores hasta hasta calambre y dolores musculares tienen ya ustedes yo creo que hacen intercambio en la casa va a ella hacer comida o hacer el mensaje pero pudo más la experiencia es que vos novatos en esto que ya viste como eva no no fuiste está mal la próxima sí está bien pero no sigas engordando y así hubiera estado del grado como entraste hubiera hubiera llegado más lejos imagínense dice marco marco de gallo va a venir en estos días y dice yo quiero que lo hagan pero estando yo presente no cualquiera que diga yo quiero otra vez lo que tenemos a donde todo el tiempo como que no vaya si lo que sea ay miren quien llegó hubiera venido antes para que jugar a pichas a la tienen mandilada y pobrecita ok chicos y chicas teléfono yo tengo ok a la cuenta de ella no no tele de la de la siga 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 suba se sepa no solita pero no importa o hay que tortas o que fue este tortazo tortazo fue la dicha que no tienes tanta carne ahora si va hoy si va a sufrir la jennifer lo que no ha sufrido hasta el momento porque no le ha tocado de dos ahora vamos a ver vamos a ver si cuenta más la experiencia o las ganas no no empuje con la mano con la mano empuje con la mano empuje vamos a ver va subiendo va subiendo aquella no la va a dejar la va a tricuñar con las piernas mire con la angie no está tan fácil como la yo se le está cansadita de la ronda pasada pero está tranquila con sus apos a la norma está ganando la mano de la carne vamos y en este buena trepador la gente no la está llevando tan fácil que le diga porque el diablo ya le está rindiendo también entonces eso es que el diablo esté con la cabeza así a la angie no le ayuda mucho pero vamos a ver la jennifer hasta hasta mire cómo le hacen los pulmositos mire mire el niño como le mueve esta patadita está dando al niño llave mire 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 esto no está tan fácil esto no está ay 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 se va a volver a acomodar igual que lo que hizo la jocelyn vamos a ver si lo deja la angie vamos a ver si la deja la angie vamos a ver si la deja no la deja no la deja no no vamos a ver no la va a dejar no la va a dejar pero no ha caído ha salido gusta le subió una pata pero la angie no se deja la vuelve a bajar no no ya fuera y allá afuera pusiste el pie abajo si podía a como hija se pararon en los pies del diablo y cuántas veces ha jugado el juego de los solos allí al pie al pie del diablo al pie del diablo a los pies del hombre se puede guapo chica mire rayón que llevo a ver ok vamos a ver llegaron a un acuerdo a quien vaya aquí tenemos a dos que yo no esperaba que llegaran sinceramente una la jocelyn y la otra ayer y no esperé que llegara ah opusa de qué a quien va a hacer eso no pero hoy no 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 de lo normal vaya y las arcas pues sí por el físico y las normas pues ya sabíamos que la norma siempre finalista en esto mientras ande bien de la cabeza la la angie la cuca yo les esperaba aquí en vez de las tres que están o dos a ver a la jocelyn como la negra como le ponía los pies así ve la empujaba y se subía y escuela y no la logró votar chica vaya ahora sí vamos a la siguiente ronda casi llegando a la final tres hombres nada más el hombre que salga de acá no lleva premio el que se quede lleva premio el baile de taca taca es un baile popular lo bailan toda la gente y se los quiero enseñar amigas arca va a ser ya a ver a ver si alcanza a llegar va a ser de hombres y buena elección que le tiene la pierna agarrate bien porque la norma no está tan fácil tienes que trepar esta pata como sea arriba de la norma pero nomás la norma sienta ya va a quitar los pies y te va a dejar que te acomodes y otra vez te lo va a montar encima así que tenés que ser inteligente aquí la norma es experta lo malo de la norma es que el dedito no le agarra pero ahí está loving eso voy yo haya Cook vaya va va a usar la primera la táctica número uno poner los pies sobre el macho y ahí vamos a ver si logra es extravarse de la de los pies de la norma eso es lo que quiere se limpia todavía y se vuelve a limpiar y se va a acomodar y viene a la cuenta de 3 ay casi casi está luchando no hay que no ha caído y no ha caído a los zapatos le ayudan los zapatos si no tuviera zapatos el diablo no te puede detener ahí no podría detenerte vaya se zafa de la norma también salido como con experiencia la jenny mira hasta la reta la norma de él es mucho tiempo mucho tiempo es sólo para acomodarse sólo para acomodarse pero lo agarró bien del cuello pero quedó siempre abajo de la norma ahí sigue luchando y siguen luchando por este lado la pata contra pata ay ay pero la norma la normal experiencia la norma cuenta mucho pero sí pero rápido rápido no 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 vaya también está bien está bien está bien está bien la otra suba la otra ahí no es que la norma no la deja baja no la mano la mano si no la mano si no ahí va 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 de l 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 está bien diablito está bien si quiere caminamos y ha salido el luchador ha salido emocionante la normalidad de presión para que caiga pero viene ahí guapú chica monta otra vez por la norma dice no 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 pero está bien está válido todavía está válido si quieres descansar para tener los pies del diablo descansar un ratito para que sea justo vaya vamos a ver vamos a ver ay 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 no 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 voy así de rosadita pero no fue topado no es que se sostuvo ya ya va a que sale la jenny si quitas de los zapatos porque es cierto pero ni sabe si lo va a caer va a reunión de chicas y el colmo fuera que habita la vaya es una decisión difícil cuatro chicas cuántas quedan 343 ok ustedes tres chicas ya llevan premio el que no va a llevar es el hombre que salga ahorita es una decisión difícil pero tienen que tomarla también pues